¿Qué es esto? ¿Qué animal es este? Pescando con línea de mano y camarón 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 wow, esta embarazada o que esta muy gordita wow, que chulada seguimos, ya vieron el monstruo que cayó mira el pajarito y se va ni miedo tiene pescando con línea de mano y camarón anzuelos número uno y 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 otra mojarra en otra cañita y y y hijo de la mojarritas con lombriz y camarón esta si va a ser una enredería no aquí está mira ahí está otra mojarrita seguimos